Ya hay imágenes del nuevo Redmi Note 10 y hoy te cuento todas las especificaciones que sabemos hasta el momento además vamos a deducir algunas características que podemos ver en estos renders que ya están circulando en la web no te hago esperar más e iniciamos con este vídeo Hola amigos yo soy Fer Zavala y hoy te traigo este nuevo vídeo para el canal hoy vamos a estar hablando del Redmi Note 10 y estos renders que han aparecido en la web este nuevo dispositivo viene bajo la serie de modelo M2010J19SC y tiene las siguientes especificaciones viene con una pantalla de 6,53 pulgadas además cuenta con las dimensiones de 16.2 centímetros 7.7 centímetros y 0.96 centímetros así que es un tanto robusto pero este grosor del dispositivo lo compensa bastante bien ya que cuenta con una batería de 5,900 miliamperios wow esto es bastante realmente no vas a poder terminar la batería de este dispositivo en un solo día también vendría con Android 10 y con la última capa de personalización estaríamos hablando del MIUI 12 tendría también una Dual SIM y estas imágenes que están circulando son específicamente del Redmi Note 10 4G así que estamos hablando específicamente de este dispositivo sin embargo recordemos que en el Redmi Note 9, 9S y 9 Pro los modelos los diseños no cambian mucho así que yo me imagino que lo mismo va a suceder con este Redmi Note 10 este es el modelo 4G pero me imagino que los demás modelos también van a tener un diseño bastante parecido si es que no es el mismo este dispositivo vendría hasta en 7 colores estaríamos hablando de un negro, blanco, rojo, naranja, morado, azul y verde estos colores estarían disponibles en esta nueva versión del dispositivo Redmi Note 10 este año Xiaomi no ha parado de lanzar dispositivos este año Xiaomi lanzó a nivel mundial su serie Redmi Note 9 además que también lanzó una nueva versión del Redmi Note 8 Pro específicamente sólo una color, el color naranja así que ha sido un año de lanzamientos y va a cerrar el año con este lanzamiento del Redmi Note 10 por lo que podemos ver en las imágenes el color que nos presenta es un color con esta tonalidad un color con la tonalidad azul y no vemos lector de huellas en la parte de atrás eso significa que estaríamos hablando de un dispositivo con el lector de huellas al costado al igual que el Redmi Note 9S y también del Redmi Note 9 Pro así que sería un dispositivo con el lector de huellas en la parte lateral derecha una posición que a mí no me parece muy buena porque siento que el dispositivo no es tan rápido como cuando tiene el lector de huellas en la parte de atrás cuando yo comparo el lector de huellas del Redmi Note 8 Pro y el Redmi Note 9S el 8 Pro es muchísimo más rápido que el 9S me sucede que en este dispositivo debo de presionar el botón para que reconozca más rápido mi huella mientras que aquí solamente lo asiento, lo topo y ya está el dispositivo desbloqueado no tendríamos lector de huellas en la pantalla debido a que la tecnología de esta sería LCD y vendría con todas las características de un Redmi Note eso significa que tendríamos el puerto infrarrojo, el puerto USB tipo C, el jack de los audífonos, etc. además en las cámaras tendríamos una cámara principal en la parte de atrás de 48 megapíxeles recuerden que estamos hablando de un Redmi Note 10 4G y en la parte delantera vendría un agujero en pantalla donde estaría situada la cámara de selfies muy bien chicos eso es lo que sabemos hasta ahora este sería el nuevo diseño del Redmi Note 10 al principio se creía que sería muy parecido al Poco X3 sin embargo hoy gracias a estos renders vemos que las cámaras vendrían en un bloque rectangular en la parte superior izquierda del dispositivo un diseño que varias marcas lo están implementando y el Redmi Note no se queda atrás así que ahora déjame en los comentarios qué te parece este nuevo diseño del Redmi Note si te gustó este vídeo no olvides de darle manito arriba no olvides tampoco de suscribirte y nos vemos en un nuevo vídeo recuerda yo soy Fer Zavala, bye bye